¿Qué puede llevar a una persona a refugiarse de lleno en la fe? ¿Una dolorosa pérdida? ¿Una adicción? ¿Un fracaso económico? ¿El rechazo social? ¿Un divorcio? A partir de hoy, algunas figuras del espectáculo comparten con Ventaneando los episodios de su vida que los ha empujado a buscar descanso en la fe cristiana. Tal es el caso de Anel, quien recuerda cómo debido a sus problemas matrimoniales y a las adicciones de su entonces esposo José José, estuvo a punto de quitarse la vida y acabar con la de sus hijos. En Guadalajara acabamos tan mal, él se desmayó en el escenario, entonces yo llegué a México, hablé por teléfono y le pedí al doctor Cristerna que nos mandara una ambulancia, que nos mandara una ambulancia para que lo sacaran del avión, que no se pasara por la sala, por cómo venía el muchacho. Bueno, pues entonces lo dejo ahí, se interna, yo llegué a mi casa y dije, yo me quiero morir, yo me quiero morir. Y acababa de comprar veneno para las ratas, que me dijo el señor de la ferretería que se llamaba Don Luis, dice, con esto señora no queda ni polvito del animalito. Yo dije, pues yo me lo tomo y aparte se lo doy a mis hijos, porque no los voy a dejar aquí con José en esa falta de decisión. Teníamos ya 20 años juntos, por el amor de Dios, ¿me entiendes? Total que fue verdaderamente horrible, sí, sí pasó por mi mente, pero aquí estoy, lo estoy contando y hoy en día lo puedo contar bien sabroso. Anel recuerda muy bien la fecha en la que su vida cambió radicalmente y le regresaron las ganas de vivir. El 12 de diciembre de 1997 a las 9.30 de la noche sonaban las campanadas en ese reloj fabuloso de la casa de Don Carlos Trediño y decía 9.30. Y él me dijo, Anelita, te gustaría hacer una oración, una oración, Anelita, que te va a dejar, que te va a hacer conocer la verdad y la verdad te hará libre. Le dije, pues, ¿qué será? Y dice, pues, cierra los ojos, arrepiéntete de todo lo que hayas hecho en tu vida. Dile, Señor, perdóname, perdóname, Padre Santo, porque hoy quiero recibir al Señor Jesucristo como mi salvador personal. Y de ahí, mi reina, de ahí yo empecé a vivir una nueva vida. Un milagro que inició cuando Anel se perdonó y pidió ser perdonada por sus errores. Es bien importante, a través del perdón que tú pidas, es que se abre la puerta del cielo aquí en la tierra. Entonces, es muy importante que pidas perdón. Empecé a tener una transformación, que fue lo que trajo a mis hijos a los pies de Cristo. Yo no les agarré a bibliazos ni les dije nada, ellos vieron mi cambio. Anel se identifica mucho con las mujeres a las que les imparte las pláticas para evitar que cometan el error de divorciarse como ella lo hizo. Esa es mi vida actual, ¿me entiendes? El poder de decir a las señoras que están a punto de divorciarse porque el marido bebe. Igual me pasó a mí, pero yo no me debería de haber divorciado. Yo no tenía a Cristo en mi corazón, no tenía a quien encargarle a mi borrachito. Estaba yo sola con él y me llegué a desesperar mucho, me llegué a desesperar mucho a mi cielo. Y por eso me divorcié. Pero si yo hubiera estado en Cristo, yo no me divorcio. Yo no me divorcio. Ay, una bola de cosas que si yo los hubiera sabido desde jovencita, otro gallo me hubiera cantado. De veras. ¿Listos? ¡Listísimos, Pati! ¿Y ustedes ya están listos para suscribirse a nuestra página de YouTube? ¿Qué esperan? Denle clic. Va a haber todos los programas de Ventaneando completitos. Así es las notas del día, contenido exclusivo, solo aquí en Ventaneando. ¡Los esperamos!